¡Saludos agricultores! Soy David87Gamer y esto es Farming Simulator 22. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que vamos a hacer en el día de hoy? Bueno, vamos a poner el mapa un momento, vamos a poner esto ya, vamos a poner el mapa un momento y como veis, ¿vale? Tengo vehículos repartidos por mis campos. Si damos aquí a la agricultura de precisión, vemos que ya tengo ya analizados todos los campos. Ya como veis ya tengo los datos del terreno y bueno, como veis tengo aquí un tractor, tengo aquí otro tractor y tengo aquí la cosechadora porque este campo está listo para cosechar. Este campo es maíz, que vamos a cosechar maíz. Luego, por otra parte, bueno, si vamos aquí al tema de las fábricas, mirad, tengo ya cosas desactivadas pues porque, mira, por ejemplo aquí en la lechería me falta leche oveja, que se me ha acabado ya y no tengo, pero las ovejas todavía no me han producido lo suficientemente leche como para llevar aquí a la lechería, así que de momento la vamos a tener parada. Luego, bueno, los palés que lo tengo desactivado porque de momento no me hace falta palés y luego aquí en tomates y en lechugas como veis me falta agua. En el resto, bueno, aquí también me va faltando agua, lo tengo en rojo ya que solo tengo 238 litros de agua, es decir, si me va a acabar enseguida, bueno, aquí me falta remolacha y luego por aquí ya el resto ya, bueno, lo tengo bien. Están produciendo perfectamente según como quiero que produzcan. Estas de aquí, lo tengo puesto las patatas en distribuyendo, como podéis ver aquí, distribuyendo para que se distribuyan a la fábrica ecológica, ¿vale? Para que hagan las patatas fritas y las patatas premium. Bueno, luego por aquí, ¿cómo veis comida para cerdos? Es poquito, ¿vale? Porque produce muy poquito, pero yo tengo ya 706 litros. Y, bueno, a lo que venía, ¿vale? El tema del agua. Bueno, pues, me falta rellenar el agua, pero es que tengo un problema con el remolque que tengo para el agua. Resulta, bueno, si os acordáis, vamos a ver dónde estoy, que me he perdido. Vamos a ver aquí los remolques. Recordar que, bueno, me he cambiado de remolques, me he quitado los semis y demás, y me he cogido el remolque este para cargar grano y este para los líquidos. ¿Qué pasa con este? Bueno, pues que sí, se llena perfectamente de agua, pero luego a la hora de descargar en los sitios, bueno, pues no me lo reconoce y no descarga. Entonces, bueno, pues tendré que hacer alguna prueba más y si me sigue sin funcionar, pues me tendré que quitar de este remolque y buscarme otro. Aunque este me gustaba bastante porque este se puede almacenar otros líquidos. Pero si no, pues a lo mejor vuelvo al IT runner de líquidos que tenía, que ese sí que sí que me funcionaba perfectamente. Pero bueno, esto ya será otra cosa. Bueno, vamos a ir dando paseitos por los distintos vehículos. Aquí, por ejemplo, tengo puesto... Me saldrá la herramienta esta para hacer el mantillo al campo este, como veis. Entonces, le tengo, le eché un... una capa de purín a este campo. Como veis, nitrógeno me da perfecto, pero bueno, perfecto no está. Todavía le falta algo. Y le voy a sacar el mantillo con la herramienta esta, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama. Bueno. Luego, por aquí tenemos la cosechadora, que como veis, tenemos el campo de maíz de aquí listo para cosechar. Por cierto, la cosechadora está más llena de mierda. Imposible. Bueno, pero ahí está, amigos. Y luego, por aquí, tengo el tractor, ¿vale? Con... con la esparcidora, en este caso de abono, para dar una capa de abono al campo este. ¿Vale? Así que, bueno, pues... Yo creo que ya que estamos aquí, vamos a comenzar por este. Bueno, recordad que en el anterior capítulo no había manera de abrir la tapa esta. Eh... bueno, ¿por qué? Bueno, pues porque tenía activado el Curse Play y el Autodrive. Y debe ser que... Eh... se... Bueno, que se juntan las teclas. Tanto de abrir la tapa como una tecla del Curse Play o del Autodrive. Y no me dejaba abrir la tapa. Ahora, como veis... A ver si me acuerdo. A ver si me acuerdo. ¿Qué es esa otra? Ahí, ¿veis? Que ahora se abre la tapa perfectamente. Se cierra y se abre perfectamente. Ya sabía yo que se podía abrir. Solamente que... Ya os digo, que el problema estaba ahí. Que se juntaban... Eh... Botones distintos, teclas... O sea, botones iguales, teclas iguales. Y no me dejaba abrir la tapa. Bueno. Dicho esto, amigos, no me voy a enrollar más. Vamos a arrancar el tractor. Evidentemente arrancamos el tractor. Y venga. Y empezamos a... A fertilizar el campo. Espero tener con esto. Y como veis en el mapa... Vale. Ya me van apareciendo ya colores verdes. Que es lo que quiero. Que me salgan colores verdes. Bueno, y también... Eh... Me tengo que... Que liar ya... Eh... Dentro de nada... A... A segar la hierba otra vez. Y... Bueno, pues hacer ensilaje o... O heno o... O lo que sea, ¿vale? Yo creo que haré ensilaje. Más que nada porque... Eso lo pagan bien. Bueno, pues ahí lo tenéis, amigos. El nuevo Yondir que nos compramos. Y vamos a girar que... Me voy. Anda que... Joder. La cal ensucia las herramientas que es una pasada, eh. Ah, eso está bien. Está bien porque así, mira. Me obliga a lavarlo más a menudo. Me gusta, me gusta esto. Que las ensucia. Que hay... Eso quiere decir que trabajamos con ellas y las utilizamos. Bueno, espero tener también con... Con la cal esta. Y como veis el campo... Lo tengo puesto con... Con hierbas. Pero bueno. Eso no... No me preocupa porque... Tengo que sembrar. ¿Vale? Todavía no... Todavía no sé lo que quiero sembrar. Pero... Pero bueno. Tenemos que sembrar. Así que lo de las hierbas no me... No me importa en absoluto. Vale. Vamos ahí. Bueno. Yo no he pagado nada. Ya sabéis que... Esto se activa y se desactiva automáticamente. Según como vaya pidiendo. Y estas franjas que deja... La... Las ruedas... Bueno, pues... A ver. No, no... No me queda otra. ¿Vale? Que... Mira. Ahora, por ejemplo... Bueno. Pues no me las está... Sí que me las está sacando. Sí, me las está sacando. Bueno. Pues... No pasa nada. A ver. Qué remedio. Esto luego igual. Al sembrar... Bueno, pues se quitará. Pero lo que me interesa... Es que veáis en el mapa... Los colores... Que... Que estamos dejando. En el campo. Esto luego ayuda... Pues a que... Luego el porcentaje de rendimiento... Pues sea mayor, claro. Y tengamos una buena cosecha. Vale. Lo tengo por aquí bien. Ahora vamos por aquí. Ahí estamos. Bueno. La... El ancho de trabajo es grande y... Y en un momentín... Pues vamos a acabar con ello. A ver. Porque tampoco me quiero ir tan... Tan al extremo... Que luego... Me dejo cositas. Y bueno. Si es abono o algo que no se ve... Pues no me importa. Pero la cal... La mancha blanca en el campo... Sí que se ve. Y... Esa no os crees que me gusta mucho. Aunque... Bueno, mira. Ahí me la ha quitado. Aunque bueno. La rodada que me está dejando el tractor... La verdad que... Jejeje. Que es un poco feucha. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Venga ahí. A ver si me da todo. Bueno, no sé si me la ha cubierto. Ah, me ha dejado ahí un poquitín. Que no me lo va a cubrir. No me lo va a cubrir. Y me va a tocar... Hacerlo manualmente. Porque es que este... A ver, no pasa nada, ¿vale? Porque aquí sí que me la ha detectado. Como que sí que está bonando. Nada más que os fijéis en el mapa. Pero... No sé si me lo va a detectar. No. No me lo detecta. Por eso. Por lo mismo. Entonces... ¿Cómo era esto? No, estos son luces. ¡Oy va! Que lo he descargado sin querer. Anda, que yo también. ¿Cómo soy? Venga, vamos a cargar un momento. Anda, que... ¡Qué manazas soy! Vamos a poner un momento en menú de ayuda. Porque ya os digo que... No sé. Venga, a ver si sí cambio los... Los botones. Cambiar radio de trabajo. No. Desactivar dosis. ¿Lo tengo así ya? Sí, lo tengo así. Vale, lo tengo ya manual. Vale. Voy a... Ahí está. Vale. Ya me la ha quitado. Ya estoy contento. Vale. Lo tengo puesto otra vez en automático. Vamos a quitar esto de... No. Vamos a quitar esto de aquí que no me interesa. Y bueno. Un trabajito, amigos. Lo tenemos hecho. Vamos a... A dejarla... A dejarla... Te diría yo que... Es que no la quiero aparcar porque a lo mejor la volvemos a necesitar. Entonces, vamos a dejarla aquí que no estorbe. Ahí mismamente. Vamos a apagar. Y vamos a cambiarnos a esta herramienta mismamente, ¿vale? Bueno, pues vamos a arrancar el tractor. Vamos a bajar. Y vamos a hacer el mantillo de este campo. Bueno, este... Ahí va. Perdonad. Que se me ha ido. Bueno, este campo está recién cosechado. Lo cosechamos en el anterior capítulo. Lo único que he hecho fue dar una capa de purín. Que pone... Bueno, pone perfecto. A ver, vamos a verlo aquí. El pH... Aquí. ¿Veis? Eh... Ponía perfecto. Pero bueno, como veis, los colores que tiene... Eh... Tienen que estar igual que estos, ¿vale? En verdes. Así que... Perfecto, perfecto. No está. Así que bueno. Pues... Pues sacaremos el mantillo. Eh... Lo... Lo mismo, ¿vale? Daremos una capa de... De cal. Para mejorar el pH. Y luego, pues, daremos una capa de abono. Para... Para el nitrógeno. Exactamente como lo hemos hecho en el campo anterior. Solo que este campo es algo más grande. Epa, 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 epa. A ver que esto se me está yendo ya de las manos. Se me está yendo ya de las manos. A ver, ahí. Vale. Vamos ahí un poco, aunque me salga de... Del... Del campo. Pero bueno. No quiero... No quiero... No quiero dejarme nada. Y tener que retroceder como me ha tocado hacerlo. Bueno... Eh... Trabajadores no puedo poner. Porque... Como veis, los campos no son cuadrados. Ni rectangulares. Y el... El ayudante... Eh... La cagaría. Por eso era... Por lo que quise... Eh... Meter el... El curse play. Pero bueno. Eh... No me está gustando mucho, amigos. No me está convenciendo. Por eso, ¿vale? Por... Por lo complejo que es. Porque se... Se juntan teclas y... Y no sé. No me termina de convencer. Entonces, bueno. Pues no me queda más remedio que hacerlo yo. Sí que es verdad que puedo hacer dos contornos. Y... Poner al trabajador en marcha. Que yo creo que es lo que vamos a hacer. Poner al trabajador en marcha. Así que vamos a hacer dos contornos. Más que nada para que el trabajador... Bueno, pues... Cuando llegue a los... A las... Eh... Truzos finales. Que... Pues que... Me saldrá. Pues que no se choque. O... O al menos intentar que no se choque. Ahí va. Ahí va. Que me voy ahí. A ver. Vamos a ver. Céntrate. Haz el favor, eh. Céntrate. Vale. Aquí vamos a... A dar para atrás. Ahí. Así. Vale. Bueno. Sí que es verdad que luego tengo el... El GPS del... Del vehículo... Del vehículo controlador. Que es lo que me indica. Vale. Ya más o menos... Lo tengo... Eh... Creo que era... Control V. ¿Veis? Ya me detecta la herramienta. Pero como veis... Eh... Se me va a... A lo recto. ¿Qué pasa? Que yo ahora mismo la tengo activada. Y yo simplemente... Veis que el tractor se ha torcido. ¿No? Pues simplemente yo con acelerar... ¿Vale? Veis que el tractor se me pone recto. Yo de verdad que no estoy torciendo. Se me pone recto. Y... Me hace... Eh... La... La hilera perfecta. ¿Vale? Completamente recta. Sin... Eh... Torcerme. Luego... Eh... Levanto. ¿Veis? Ahí se desactiva. Se me vuelve a poner aquí en 90 grados. Se me vuelve a poner aquí en 90 grados. Pero aquí yo no... En esta fila yo no quiero. Quiero el anterior. Entonces... Me coloco por aquí. ¿Veis? Ahí ya me la he detectado. Pues bueno. Vuelvo a bajar herramienta. Eh... Bajo herramienta. No se me pone en azul. Pero bueno. Lo vuelvo a poner yo en azul. Ahí está. Y como veis. Yo sin... Sin tocar... Ningún botón de dirección. El tractor solamente. ¿Vale? Y yo solo automáticamente se me encara. En la parte central. Para hacerme la... La línea perfecta. La línea perfecta. ¿Vale? Esto viene... Muy pero que muy bien. Ahí veis. Me hace la línea perfecta. Hasta aquí. Vale. Bueno. Esto lo voy a desactivar. Porque voy a poner al ayudante. Y lo voy a poner desde la parte esta de aquí. Y a ver si... Eh... Bueno. Pues sale bien. Bueno. Le dejaremos actuar. A ver que haga lo... Lo que sea necesario. Luego. Por aquí. Venga. Vamos a liarnos a cosechar. Vamos a... Arrancar. Vamos a desplegar. El peine. Y vamos a desplegar la segadora. Perdón. Al revés. La cosechadora. Y el peine. Vale. Lo ponemos a trabajar. Y venga. Vamos a hacer los contornos. Como siempre hago. Haremos dos contornos. Total. Este campito es pequeño. O sea que... Bueno. Espero no tardar mucho. Y lo que os decía de la... De la nueva cisterna de líquidos que me he comprado. Resulta que eso. Que... Bueno. Luego otro inconveniente. Que esta cisterna. Por ejemplo. El pozo. No me lo reconoce. Sí que me reconoce el río. Sí que puedo llenar agua del río. Pero claro. Ala. Este campo tiene aquí el poste. Pero claro. Luego. Resulta que... Que luego no me deja echarlo en... Ni en las fábricas. Ni en los recintos. Porque no me lo reconoce. Así que pues... Si me tocará... Si me tocará... Cambiar de cisterna o... A ver. Aquí no veo. ¿Veis? Lo sabía que me iba... Ahí está. Lo mismo me toca volver al literrum. Pero... En vez de comprarme el camión. Pues... Simplemente comprarme el... O sí, sí. Comprarme el... El... Lo que es el... El acoplador del tractor. Para poder subir el contenedor. Y dejarlo fijo. Solo con el contenedor de líquidos. Eso. O buscar... Una cisterna también. De estas universal. De estas que se puedan... Meter todos los líquidos. Por... Por la... La tienda o un mod. Para poder descargar. Bueno, y este campo... Está listo para cosechar. De hecho, lo estamos cosechando. Pero... El otro... Que tenemos. Que nos compramos en el capítulo anterior. Está sembrado con algodón. Y ese... Todavía está... Eh... Creciendo. Todavía está... Está en proceso de... De... De crecimiento. ¿Qué pasa? Que yo el algodón no lo quiero. Porque... Me tendría que... Que alquilar... La máquina. Es un campo pequeño para sacar rendimiento al algodón. Entonces, lo más seguro... Que me lo quite. ¿Vale? Pase... La trituradora. Eso. La trituradora. ¿Veis? Al principio no me acordaba del nombre. Pero ahora sí que me acuerdo. Bueno, seguramente que pase la trituradora... Destroce el campo. O simplemente, a lo mejor, que pase el arado. Y hare el campo. Entonces, pues... No lo sé. ¿Qué haré? Vamos a ver aquí ahora. Vamos a ver. Vale. Tengo ahí... Un poquito que se me ha quedado. Vamos a ver si me lo puedo quitar. A ver. Cosechar es fácil. El tema... Es... Este la he quitado. Lo que pasa es que... Me sigue apareciendo. Bueno. Esto... Mira. ¿Veis? No... No me deja de... No me desaparece. Bueno. Veré luego el otro. El otro está más separado. Igual sí que... Sí que me lo detecta. Y sí que desaparece. Bueno. Este maíz es importante. No sé lo que haré con él. No sé si venderlo. O... Bueno. Llevarlo... La verdad que para hacer... Eh... Popcorn. Digo yo que se utilizará maíz. Entonces... Bueno. Pues no lo sé. Igual sí que lo utilizo para maíz. O sea. Vamos. Para hacer popcorn. Bueno. Está a punto. Está a puntito. De completarse. Así que iremos con el... Con el John Deere. Es el que tenemos ahora mismo... Ahí está. Vamos a... Por aquí. Ahí. Ahí te he visto. Eh... Vamos a... Vale. Y este... Vamos a desacoplar de aquí esta. Vamos a arrancar. Venga. Vamos. Vale. Ahí lo tenemos. Y... Bueno. Me he equivocado de camino, amigos. No va a pasar nada. Vamos a por el remolque. Ahí está. Venga. Y vamos al campo. Esto no lo tengo yo. Eh... Creo que era... Creo que era esta. No. Este no era. Creo que era esta. Ahí está. Sí. Vale. Ya lo tengo desbloqueado. Vale. Vale. Debe ser que guarda la última configuración. Del anterior capítulo. Pensaba que no. Pero... Pero sí. Pensaba que no. Pero sí. Bueno. Yo voy a cruzar por aquí. Y... Eh... Bueno. Sí. Vamos a dar aquí el giro. Ahí. Sin pisar nada. Que no quiero destrozar el... El cultivo. Y venga. Ahí está. Estoy descargando. Vale. Eh... Yo me voy a volver a poner aquí en la cosechadora. Y en cuanto termine... Seguimos con el tema de la cosecha. Mientras tanto, vamos a ver cómo va aquí el amigo... Vale. El amigo este que ha terminado ya. Vamos a repasar lo que... Lo que se ha dejado. Bueno. Lo que se ha dejado. Y... A continuar. No sé si por aquí se ha dejado algo más. Sí. Mira. Por aquí se ha dejado. Por aquí se ha dejado un poquitín. Por aquí también se ha dejado. Mira. Y aún así... Le hice doble... Doble contorno. Pero bueno. Esto por aquí. Esto por aquí. Y venga. Vamos a... A meterle caña aquí. Vale. 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 Esto ya está. Vamos a recoger. Y vamos a seguir. Cosechando. Cosechando. Venga. Esto. Ahí está. Lo ponemos ya en funcionamiento. Y venga. Bueno. Eh... Mirad la cosechadora, amigos. Se me ha quitado ya todo lo blanco de la cal que tenía. Así que... Bueno. Pues... Y a ver. Que me dejo. 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 Vamos a quitar un momento esto. Porque... Quiero sacar la captura de pantalla. Ahí está. Vale. Tengo ya doble contorno hecho. Hay que ver, macho. Me pasan las... Las... Los postres de electricidad por mitad del campo. Y no me gusta mucho. Venga. Empezamos por aquí. Bueno, si pongo al trabajador, no sé cómo me lo hará. Vamos, de todas formas, lo vamos a hacer ahora. Vamos a investigar. Vale. Vamos a hacer aquí el giro. Por aquí así. Muy bien. Vamos. A ver si pongo el trabajador. Vale. Bueno. Yo voy a venirme aquí a ver este hombre. O esta mujer. No sé qué es. Bueno. En este caso este hombre. A ver qué me hace. La verdad que... Que mira. Me tarda... Me tarda muchísimo. Porque... Claro. Entre que se coloca, no se coloca. Ahí está. Vale. Vamos a ver que termine este. Y ya. Le despido. Lo terminamos nosotros de hacer. Vale. Le despido. Lo controlamos nosotros. Venga. Bajamos la herramienta. Bastante más rápido. Sí que es verdad que yo no voy recto. Pero bueno. Lo hago bastante rápido, ¿no? Bueno. Bastante más rápido que... Que la IA. Venga. Me falta esto poquito aquí. Haremos un repaso. Ahí está. Vamos a subir. Vamos a hacer un repaso. Que no... Se deje nada. Vale. Perfecto. Por aquí bien. Este. Vale. Yo creo que sí. Bien ahí. Volvemos a subir. Vale. Y esto ya lo he hecho yo. Bueno. Esto por aquí. Ahí. Bueno. Si tiene algún fallo. Ya es mínimo. Pero bueno. Vamos a poner el mapa. Vamos a corrovolarlo. Vamos a poner aquí. Y como veis. El mantillo hecho. Bueno. Me falta. Bueno. El 34. Que os digo que tiene plantado algodón. Y luego. Está aquí. Y como veis. Aquí se ha dejado cosecha. Bueno. Vamos a... A plegarlo. Mientras tanto. Vale. Vamos a venir por aquí. ¿Podría pisar el campo? Sí. Pero no quiero. No quiero pisar el campo. Deberíamos de dar ahora una capa de cal. Esto lo tenemos aquí. Vamos a aparcar la herramienta. A ver. Vamos por aquí. Y vamos a... Ahí. A ver ahí. Vamos a llevarla bien. Así. Vamos un poquito para adelante. Un poquito para atrás. Un poquito para adelante. Y un poquito para atrás. Y la tenemos, amigos. Vamos. Vale. Perfecto. Y nos vendríamos... Bueno. Pues... Aquí. A la esparcidora. A ver. La esparcidora. Si la acoplo bien. Porque si no la acoplo bien. Vamos a ver. ¿Que no me deja o qué? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque... Ah, claro. Vale. Que tenía puesto el... El... No. Ahí. Vale. Yo también macho como soy. Tiene la tolva llena de grano al 80%. Vale. Y... Por aquí que... Que le queda. Bueno. Mirad lo que me está haciendo. El ayudante ha dejado de trabajar. Ay. Bueno. Vamos a hacerlo nosotros, amigos. Porque mirad lo que me está haciendo. Y esto es porque está el post en medio. Y no me ha... Y no me ha querido cosechar. Así, tal cual. Como te lo digo. Venga, vamos a... A venir por aquí. Vamos a hacer esto. A ver. Porque... Sí que me da el ancho. A ver, aquí al principio no. Pero... Luego ya... Esto se va estrechando. Y... ¿Veis? Aquí ya se me da el ancho. Y lo voy a hacer de una vez. No voy a hacer dos pasadas... Por ese cachito de aquí. Así que... Vale. Como veis. Me ha dejado... Pues eso. El cacho de... Del poste de... De la luz. Bueno. Vamos a abrir... El tubo. Ahí está. Y que vacío. Vale. Aquí... Eh... Vamos a... A coger cal. Vamos a ir preparándolo. Vamos a abrir por aquí. Esto creo yo que es cal, ¿no? A ver. Esto es cal. ¿Y esto qué es? A... 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 ¿Abono? ¿Esto es abono? Creo que sí que esto es abono. Creo que sí que esto es abono. Bueno. Eh... Vamos a... A descargar aquí. Al lado del abono. Y vamos a descargar... Eh... O sea... Y vamos a... Cargar... Mejor dicho. Ahí. No. Joder. Me la he detectado. A ver. A ver. Que la estás liando, David. Ahí. Ponte ahí. Y... Y llena. De cal. Ese es uno. Y este es otro. Con esto no vamos a tener ni para empezar. Así que... Nos tocará llenar un poquito más de cal. Bueno. Y esto ya lo... Lo devolveré yo al... Al silo. Bueno. Al silo. Quiero yo... Vamos a hacer la prueba. No sé si este... Creo que no. Pero no sé si... Este descarga. Normalmente las abonadoras... Estas no... No descargan en los hilos. Pero bueno. Vamos a hacer la prueba. No. Evidentemente no descargaran. En el silo. Ya sabía yo. Normalmente nunca... No lo hacen. Lo... Lo dejan ahí en forma de palés. Como has podido ver ahí atrás. Eh... A ver. Venga. Vamos a ver si... Da el giro. Da el giro. Vale. Y ahora aquí. Lo que quise hacer en el anterior capítulo. Que en este sí que me va a salir. Que es abrir la tapa. A ver si me sale. Ahí. Abrimos la tapa. ¿Veis? Ahora sí que me sale arriba. Iniciar llenado. Ahí estamos. Le vamos a meter... Ahí un 40%. No quiero más. Vamos a venir por aquí. No. 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 Por aquí no. Vale. Vamos a venir por aquí. Por aquí sí. Veis. Este es el campo que os digo. Que tiene plantado algodón. Y como veis. Está en la fase 5 de 8. Todavía está en crecimiento. Luego mira. El valor de pH malo. El nitrógeno malo. Todo esto lo tiene malo. Sí que es verdad. Que si lo hubiese querido. Pues me hubiese tocado echar cal. Eh... De más, ¿no? Nitrógeno. Mejorarlo. Y demás. Pero ya os digo que el algodón. Ahora mismo no me interesa. Y menos en este campito de aquí. Que es pequeño. Y... Y aquí no voy a sacar nada de rendimiento. Para lo que es el algodón. Entonces, bueno. Pues... Seguramente que le pase un arado. Me quite esto. Y... Y lo plante de... De cualquier otra cosa. Aquí... Eh... Bueno. Me sale... Valor de pH malo. Que es lo que vamos a hacer ahora. Nitrógeno perfecto. Aunque... Bueno. Porque eché la capa de purín. Aunque lo que vamos a hacer ahora. Es echar la capa. Vamos a... Ponernos por aquí. Espero que... Tener con un 41%. Si no, bueno. Pues me va a tocar... Vale. Ahí. Vale. Déjalo ahí. Vale. Vamos a venir aquí. Vale. Vamos a recoger. Y vamos a seguir cosechando. No. Ahí. A ver si me da el ancho. Sí, sí que me da el ancho. Y cuando llegue a... Al final. Bueno, pues... Intentaré esquivar el poste. Sí que es verdad que... Bueno. Me tengo en total dos postes. En mitad del campo. Que esto ahora mismo no... No me importa mucho. Pero a la hora de... A la hora de... Me saldrá... De sembrar. Pues igual sí que lo voy a notar. Pero bueno. Vamos a venir hasta aquí. Ahí. Vamos a... A venir por aquí. Así pegado. A ver... Ahí. Vale. Luego vamos a hacer el giro. Y... Vamos a venir por aquí. Bueno. Si veis en el mapa... Aquí esto ya me da como cosechado. Ya me lo reconoce el campo. La agricultura de precisión. Como cosechado. Aunque bueno. Ya sabéis que... Ya veis que tengo aquí... Eh... Cositas tal. Vale. Bueno. Aquí parece ser que me lo ha quitado todo. Ahora vamos con esto aquí. Y aquí tengo otro poquito más. Bueno. Me falta de quitar... Eh... Que ahora lo vamos a quitar. Vale. La pasada que tenga que venir al lado contrario. Me falta por quitar... El taquito ese. Que lo vamos a hacer... Ahora mismo. Y bueno amigos. Pues un capítulo productivo. Estamos haciendo varias cositas. Esto es lo que me gusta ya. Ya a partir de... De ahora. Bueno. De ahora. Estos capítulos en adelante. Ya que tenemos ya varios campos. Bueno. Pues el trabajo ya se intensifica. Y ya podremos hacer más cositas. Eh... En los capítulos. Ya no es solo una cosa por capítulo. Intentaré que no sea una cosa por capítulo. Como por ejemplo esta. Que ya hemos hecho varias cositas. Vamos a ver si la quita. Bueno. Parece ser que no la quita. A ver. Pues mira. Sí que la ha quitado. Sí que la ha quitado. Pero esa no la quita. Así que esa la vamos a dejar. Porque. A ver. No. Es que la detecta. Porque ves que la quita. Pero luego no desaparece. Entonces vamos a venir aquí. A ver. ¡Hala! Ah, pues mira. Sí que la ha quitado. La ha quitado amigos. Pues mira. Bien. De lujo. El que la sigue. La consigue. Y mira. Yo en este caso. Pues la conseguí. Vale. Volvemos a bajar. Y venga. Vamos a esto último. Que me queda. Bueno. El maíz. Lo descargaré en el silo. Ya veré que hago con ello. Vale. Lo tenemos. Porque se supone. A ver. ¿Dónde está el tema de las fábricas? Porque se supone. Que esto de aquí. A ver. Patatas fritas. Patatas fritas. Palomitas de maíz. ¿Veis? Me hace. Me hace. Bueno. Popcorn. Solo que bueno. Yo maíz todavía tengo. En la fábrica. Así que. Bueno. Y luego. ¿Cómo me está produciendo? A ver. Popcorn. Bueno. Vale. Tengo producidos 512 litros. Por el momento. Bueno. Pues bien. Vale. Y esto. Bueno. Las ovejas. Tengo ya 1378 de leche. Aunque todavía es poquito. Vacas. Mirad. Tengo ya. 3.375 litros de leche. Que esto también. Lo llevaré a la lechería. Para que me produzca queso normal. Solo que aquí. No me aparece. Vale. El estierco y el purín. Que llevamos producido hasta ahora. Aquí no me aparece. Tendría que ir. A la vaqueriza. Para. Para ponerlo. Pero bueno. Como veis. El robot está haciendo su trabajo. ¿Veis? Está llenando de poquito. Un poquito. Pero. Ya tengo ya. 97.499 litros. Ya dentro del recinto. Para la comida de las vacas. Y luego gallinas. Bueno. En el recinto 2. En el grande. Tengo ya. Como veis. 60 y 60. 120. Y 60. 180. Gallinas. Tengo ya 1960 huevos. Que son pocos. Para el recinto que tenemos. Y luego este. Bueno. Pues que. Tengo 1167. La comida. Está bien. Aquí veis. Que está en rojo. Pero bueno. Veis que la capacidad total. Lo tengo ya. Casi llena. Así que no puedo llenarlo más. Así que. Bueno. Pues tengo que. Que esperar a que vacíe un poco de proteína. O un poco más de grano. Para que la capacidad total. Se vacíe un poquito más. Y pueda rellenar. Grano. Que en este caso. Es trigo. Sorgo. Y. Y creo que. En este caso. Saben en este mapa. Si no recuerdo mal. Nunca me acuerdo amigos. Disculpadme. Porque nunca me acuerdo. Bueno. Seguimos pues. Seguimos pues. Vamos a seguir trabajando. Eh. Este. Vamos a. A ir. Eh. Ahí vamos a apagar. Vamos a ir. Eh. Plegando. Los dientes de la. Del cabezal de maíz. El. Vamos a extraer. A sacar el tubo. Y venga. Ahí. Vale. Y nada. Pues que se llene. Vale. Perfecto. Vamos a aparcar la cosechadora. Diría de darle un lavado. Pero. Yo creo que. No. Ahí. Vamos a. Aplegar esto. Pero yo creo que no. Bueno. Aunque. Creo que ya cosechar. Creo que no tenemos nada más por el momento. A no ser. Que me ponga a hacer algún contrato. Que también. Que también podría. Porque. Mirar. Tengo contratos. De cosechar bastantes. Vale. Como veis. Tengo bastantes de cosechar. Bueno. Este de 25. Son patatas. Evidentemente. No lo voy a hacer. Y. Bueno. El resto. Sí. Avena. Este tampoco. Tengo avena por aquí. Abar de soja. Sorgo. Y es la molacha. Que tampoco lo voy a hacer. Pero bueno. Si os fijáis en el mapa. Amigos. Se avecina lluvia. Y con lluvia. Aunque en este juego. Sí que deja cosechar. ¿Qué pasa? Que está pegando saltos. Aunque sí que deja cosechar. No se debe. No se debe cosechar con lluvia. Entonces. Bueno. Pues. Si. Empieza a llover. Yo no voy a cosechar. De momento. Bueno. Tengo todavía un pequeño margen. Vamos a aparcar la cosechadora. El peine. El peine. El peine. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. Que es donde estaba. Porque en el otro lado no me coge. A ver. A ver. ¿Por qué? Este acceso. Es un poco complicadillo. Y lo voy a dejar aquí. Que es donde estaba anteriormente. Vale. Lo voy a dejar. Tal que aquí. Así. Y ahora vamos a salir. Con todo el tubo. Sí, señor. Ahí estamos. Vale. Y venga. Vamos a... A su sitio. Que tenemos otro trabajo ya completado. Vale. Y... Vamos aquí. Y esto, mirad. Tenemos ya... Disculpadme, amigos. Tenemos ya prácticamente el remolque lleno. Un 89%. 22.876 litros de... De maíz que hemos sacado. Así que bueno. Pues seguramente... Bueno. Seguramente no. Lo tengo ya decidido. Lo voy a llevar a la fábrica. ¿Qué descargar? Lo vamos a descargar en la fábrica. Para que siga produciendo... Popcorn. O palomitas de maíz. Que viene siendo... Viene siendo lo mismo. Así que venga. Vamos a llevarlo a la fábrica. Vamos a llevarlo a la fábrica. Vamos a llevarlo a la fábrica. Eh... No. Eh... No. No, 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 no. Vamos a dar un giro. Por ahí, ahí. Vamos a venir por aquí. Vale, y por aquí vamos a ir a acercarnos. Así. Ahí. A ver que descargue. Ahí está descargando. Venga. Que descargue. No sé si cogerá todo. Seguramente que sí que coja todo. Porque aquí la capacidad es grande. Ahí está. Lógico y normal que coja todo. Pero bueno. Que produzca, que produzca. Que para eso tenemos la fábrica. Vale. Vale. Yo voy a apagar el remolque. Voy a apagar el remolque. Aparcar el remolque. Ni que se estuviera incendiendo el remolque para apagarlo. Anda que... Vale. Lo voy a poner recto. Ahí está. Vamos a bloquear el eje. Y venga. Y esto por qué se me ha dado aquí el intermitente. Venga. Ah. Eh... No. Ahí está. La lona puesta. Vale. Y bueno, pues... Aparcar el tractor. Que este ya de momento... No le vamos a utilizar. Así que vamos a su sitio. Aquí mismamente. Aquí mismamente. Vale. Y nada amigos. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Así que muchísimas gracias a todos por haberme acompañado hasta aquí. Darme al me gusta si os ha gustado el vídeo. Súper importante para el canal. Así que no os olvidéis del me gusta. Dejarme comentarios que os leo y os contesto a todos. Compartid el vídeo con vuestros amigos y vuestros familiares. Suscribiros al canal de David87Gamer. Y como siempre amigos, como siempre, me despido de vosotros. ¡Nos vemos!